Este sábado en Tu Zona, directamente desde la ciudad de Danbury, tenemos la entrevista al demonio de la tinta, Kendo Kaponi. Además, les presentamos los carros más lujosos del 2014 en el segmento Auto Zona. Amigos, recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Solo búsquenos con el nombre Tu Zona y se unen a nuestras páginas. ¡Los esperamos! ¡Gracias!